Hola familia, hoy estamos aquí en el cuarto de seis. Hoy les voy a enseñar este diseño que es un 5-10-19-2-3 octavos, que es de un cliente que tiene este mismo modelo un poquito más grande, y le hice una adaptación paulita un poquito más pequeña que la que tiene. Y esta línea, como ustedes han visto en los diseños, en muchos que le he hablado del falso BAM, esto es una línea limpia, es una tabla pequeña, una, como lo llaman en inglés, una high performance, ¿vale? De alto rendimiento. Pues ahora verán en el vídeo todo el proceso de una forma rápida, pero porque tengo otra cámara enfocada para que vean detalles si no lo han visto en los otros vídeos. Espero que les guste el vídeo y si es así nos vemos en el próximo, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.